Giga Red, estamos en Telenor para el Facebook también, por supuesto, en vivo y en directo. Nuestras páginas www.telenor.com.ar También estamos a través de nuestro portal www.continentalcorrientes.com Hoy un programa especial, atención, atención, especial, programa de show continental Porque vamos a hablar también de Carnaval Correntino, de los carnavales de la edición 2023 Y vamos a tener un programa especial porque nos visitan los dirigentes de comparsas y agrupaciones musicales del denominado Carnaval Oficial Así que ya rápidamente decimos los mensajes 3794-855-602 Nos pueden enviar mensajes también a través de nuestro Instagram, arroba show continental Y vamos a estar en vivo también a través de Carnavales al Día Para que ustedes vayan tomando conocimiento No digo peligra la edición 2023 de los carnavales correntinos Así vamos a arrancar suavemente como nos estamos acostumbrados Bueno, está Rodrigo, Samanda, El Oso, Samba Total, La Colo de Copacabana Andrea también de Araberá, por supuesto Y también seguida estamos esperando a Marcelo, a Marcelo Torres, a Raúl Alfonso, a Silvio Icerra también De las distintas, el resto de las comparsas Se excusaron Papu Rivarola de Camanducaia y Dani García de Samba Show Así que estamos con todos, muy buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, Oso querido, ¿exageré o más o menos por ahí andamos? No, no, no creo que sea tan así Pero hay sí muchas preocupaciones de parte nuestra Estamos muy preocupados porque El contexto general que hace al armado del carnaval 2023 es muy particular La situación económica más que nada nos condiciona bastante Y bueno, esto ya sabemos quién organiza Pero no hemos tenido contacto El reglamento quedó en stand-by Y estamos hablando ya de menos de 70 días Creo que andamos por ahí de la fecha indicada para el inicio de los carnavales Y bueno, son todas incertidumbres sobre las cuales no tenemos ningún tipo de certeza Y bueno, estamos, como te decía al principio, bastante preocupados por eso ¿Cuáles son las razones, las razones principales, podríamos decir Falta de respuestas con relación a la organización Y a lo que falta para resolver? Tema reglamento, tema empresario, ¿no? Exactamente Organizador Sí, a ver, la municipalidad ya ha designado un organizador No sé qué tiempo pasó de esto Y nosotros todavía no hemos tenido ningún tipo de contacto Más allá que nos urge el tema económico también Nos urge el tema organizativo No te olvides que venimos prácticamente trabajando hace seis meses Sobre un reglamento donde también en esa mesa se tiraron ideas Se esbozaron ideas, propuestas Como para que el carnaval 2023 sea superior al que vimos en el 2022 Pero alguien lo tiene que llevar a la práctica Que es el organizador Y si no nos charlamos, no nos ponemos de acuerdo No le transmitimos, bueno No sabemos con qué nos podemos encontrar allá por enero, ¿no? Y por supuesto, el tema económico viene muy tomado a la mano Nosotros prácticamente estamos moviéndonos ya todos con recursos propios Que se generan Algunos ya a la vieja usanza La mala costumbre que tenemos los correntinos De que por la pasión ponemos plata en nuestro bolsillo Para seguir trabajando Para seguir haciendo cosas Pero ya te digo, la situación es muy difícil La económica es muy difícil Hace que vos tengas que ir postergando cosas Que no sé si van a llegar a estar a punto Como para poder desfilar el 27 de enero ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Soho? Con el que al principio es el organizador de la edición 2023 Nosotros no ¿No? ¿No hablaron? No, yo la última vez que hablé con Aquiles Fue allá por enero del 2023 ¿En este año todavía no hablaron? Ahora, enero, sí, no, ahora no Ni un acercamiento no Lo que hace este año no Por ahora no Pero él está, digamos, oficializado como organizador Claro, la municipalidad ya le ha otorgado la concesión del carnaval Pero usted le manda mensajes, digo, no sé Nosotros sí tuvimos contacto con él Pero no Nada de hablar ni de calles Ni nada que se le parezca, digamos Estábamos a la espera de la firma De que salga en realidad el reglamento Era lo único que hablamos Sí o sí para avanzar con el tema organizativo Creemos que el primer paso es el reglamento Si no tenemos reglamento no podemos avanzar ¿Y, Colo, cómo viene el tema del reglamento? Nosotros hace una semana se presentó una nota Donde firmamos para ver si se podía activar toda esta parte De lo que es reglamento Acá el peligro que corre es que si no está el reglamento El organizador tiene la postura de que si no hay un reglamento firmado Nosotros no vamos a poder cerrar un cachet Y más aún en esta circunstancia que seguimos penando Porque la realidad es cruda No hay un mango, estamos a fuerza de pulmón Como dicen todos, estamos cansados, saturados Y aparte de promesa Mirá en este organismo hace dos años con esto Y que sí, que van a ser Y aparte no nos escuchan No somos escuchados Realmente yo me doy cuenta Y todos saben que es así No nos escuchan No sé qué tenemos que hacer No están nosotros a agarrar y llevar a las baterías Y a andar por la calle Reclamando un derecho que el carnaval tiene Y nosotros como dirigentes Tenemos que ponernos en la postura también De decir, bueno, bueno, acá hasta acá llegamos ¿Qué hacemos? Está lejano un 27 de enero No vamos a llegar a nada Por más que tengamos gente trabajando Se nos van a encarecer demasiado las cosas Porque, ¿qué pasa? Si vos comenzás antes a trabajar Bueno, tenés gente que podés manejar Le podés pagar de a poco Pero ahora, escuchame, no sabemos dónde estamos parados Y darle una respuesta también al integrante Que hoy en día un integrante está pagando un traje Y vos te vas y le decís en diciembre No, no vamos a entrar ¿Con qué cara le vas a decir eso? Y nosotros tenemos un grupo Y estamos reclamando Y no sé si leen, si no leen Y te están promocionando un carnaval Para otro lado Y bueno, y nosotros bien, gracias Esa es la postura ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron reunión de Ex4C, ahora JIC, digamos? O Junta de Instituciones ¿En el reglamento y en agosto fue? Sí, en agosto Hace mucho tiempo Sí, en fin de agosto En fin de agosto se terminó de leer el reglamento Y bueno, se iba leyendo punto por punto Que se leyó todo De ahí había que armar el borrador Sí, había que pasarle a las comisiones directivas Para que peguen la última revisada Y de ahí, consensual Lo último que quedaba Y pasarle a la firma al señor intendente Todo eso Lleva una considerable demora Quedamos en una semana Sí, una semana, sí Y después ya Vino la fiesta del conversero Después vino la FID Y ya, estamos ahora Y no recibimos del borrador todavía Que es el paso primordial Para poder avanzar El borrador del reglamento Para nosotros debatirlo en comisión Los puntos en amarillo Para poder enviar al Ejecutivo El reglamento definitivo A la propuesta definitiva del reglamento La verdad que es preocupante La situación, digamos Porque bueno, no hay Anuncios oficiales Me parece, ¿no? Al respecto de la edición 2023 Sí, es difícil porque A ver, ¿qué hacemos nosotros Comúnmente como dirigentes? Nos comparamos O el periodismo mismo Compara el carnaval de Corrientes Con los otros carnavales Listo Nosotros por una cuestión De actuaciones Y de afinidad Estamos en contacto Por ejemplo Sabemos que los carnavales En el interior de Corrientes Donde las municipalidades Le han dado la gestión A empresas privadas Ya las empresas privadas Han empezado a cumplir Y a promocionar Su carnaval Y nosotros Ni una bajo el argumento Que es remanido Ya nosotros Cuando nos sentamos A conversar Con esta Nueva autoridad Le dijimos Hay que Ponernos a trabajar Con el reglamento Porque La primera Trabajo va a ser Que venga Como organizador Del reglamento Porque siempre es Ya ustedes sabían Que iba a ser Sí Es como Ya lo conocemos A todos Néstor Y bueno Dicho y hecho Pasó eso Ya te digo No sé si por ahí Por desconocimiento Por complicidad Quiero pensar Por desconocimiento Que la municipalidad Bueno Se sentó Sobre el reglamento Y no hay Ningún tipo de avance Tenemos organizador Y fecha Y no tenemos Reglamento No tenemos Reglamento Y por consiguiente No hay Por ahí Este No hay Ningún tipo de charla Con respecto al caché O a lo que vos Podés proyectar De acá A tres meses Para poder sacar Tu comparsa De tu agrupación Ni adelanto En nada tampoco Eso sí En lo que hemos avanzado Sí yo me he convertido Te digo Hoy En un especialista Te voy a poner Una agencia Quinela De tanto bono Que hacemos Hay otro Que van a hacer Es verdad Digo eso Que todas las semanas Hay alguna Hacen comida Así que Todos Así que No pueden decir Que las Comparsa Las instituciones No estamos trabajando Ni le estamos poniendo El hombro Sí le estamos poniendo Pero Yo te digo Porque eso se decía siempre Sí sí Durante todo el año Que no hacíamos nada Que estamos esperando Tranquilamente Sentado Ahí con el aire acondicionado Y donero Que nos apanta Yo voy a presentar El ¿Cómo es? El caché ¿No? Hoy ya te digo Y Y voy a aprovechar Porque Justo los colores De San Matos Total Son los colores De la lotería Correntina Así que Hay que ponerle un poco De humor Sí la verdad que sí Andrea ¿Cómo manejan ustedes El tema del financiamiento De una comparsa Digamos ¿No? Con todo lo que Eso requiere Con todo lo que Ya están invirtiendo Y todo lo que Todos los gastos Que están Por venir Y bueno Nosotros Gracias Tenemos mucha Mucha gente Que hoy nos está auspiciando Así que Agradecemos a todos Ellos que se sumaron Desde Desde hace como Cuatro o cinco meses Que tenemos Nuestros auspiciantes Sí Los chicos De los distintos grupos Hacen arroz con pollo Rifas Todo lo que se te pueda ocurrir Hemos hecho No sé Estamos trabajando mucho Hicimos eventos O sea Se hacen cosas Para juntar plata Y Tenemos actuaciones Tenemos Todo lo que Se puede hacer Se hace Pero Siempre digo yo No es A ver Con eso Nosotros podemos Empezar a mover O algo Pero armar Una estructura De comparsa Como la que En este caso Tiene Ahora verá Yo con eso No puedo sacar Una comparsa No del nivel Al que veníamos teniendo Digamos Lo que noté Puedes sacar Porque no No te dan los números Lo que noté Como que nunca antes Creo Bueno El Oso también Con todo un equipo Artístico Copacabana Zambanda Todos están ya Hace mucho tiempo Con el equipo Artístico Técnico Figuras Músicos Es decir Que ya están Contratados Digamos Ya hay compromisos Hay compromisos No sé cómo hacen Esos compromisos Porque si Porque muchas Tienes que pagarlo Arrancamos El diseñador Que te armó La carpeta Con una base De un presupuesto Y que te entregó Todos los diseños Ahí ya tenés Una base De endeudarte De comienzo Con un diseñador Diseñador Y un coordinador Que te tiene Que desarrollarlo Como es Hoy por hoy Todas están ensayando El cuerpo de baile Tenés una coreógrafa Un director Los lugares de ensayo Un montón de cosas En las agrupaciones Se hace más difícil Todavía Porque tenés Un lugar para ensayo De batería Y un lugar para ensayo De cuerpo de baile Que las comparsas También veo Vi también Que ya arrancaron Así que ya El carnaval A lo que era La vieja usanza Ya no existe más Que vos te arrancabas En diciembre Por ahí el cuerpo de baile De las comparsas No, mentira Hoy está arrancando En septiembre, octubre Bueno, en gimnasios Creo que las agrupaciones Primero en gimnasio Durante el año Y después ya directamente En clubes Bueno, se suma El doctor Raúl Alfonso Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes a la mesa Buenas tardes, Néstor Se van sumando Porque bueno Todo el mundo tiene actividades Y trabajan Y hay veces que Cuando te falla La gente Está complicado Te viene el mundo abajo Cuando lo tenés La gente De tu propia casa Bueno, tenés que hacer Amo de casa Bueno, ¿escuchabas más o menos Lo que Estás preguntando? La vez que los venía escuchando Aparte Vengo conversando Y vengo dialogando Con ellos Nosotros La problemática Que ellos Tienen que plantear Les sumo una problemática Que en este momento Nos toca Nos toca Que ya las pasaron Que es la persecución Que hace el Ministerio De trabajo De trabajo Bancando con 800 mil pesos Cuesta arriba Cuesta arriba Si tenés unos pesos Si tenés unos pesos Pasame Porque lo que se realiza Lo que se construye En esos galpones Es pura y exclusivamente Para las fiestas De carnaval De las cuales Después Vemos firmaciones Fotografías De los carros Y donde la promocionamos El turismo Entonces O cuidamos A la gente Al artesano A las instituciones Porque todos nosotros Somos instituciones Sin fines de lucro ¿Me entendés? Entonces Se hace muy complicado Y esto Es una responsabilidad Del Estado De cuidarnos Porque si en definitiva Nosotros somos La base De lo que ellos Muestran En un 90% Como atractivo Turístico De la provincia Es el carnaval Porque vos te bajás En el aeropuerto Y encontrás Un gigantografía De carnaval Vamos a las ferias Internacionales Llevamos el carnaval Vamos Hay una promoción En alguna línea aérea Con las revistas Como se llama El carnaval Entonces Si Si el gobierno Va A sostener O se va a anclar En el carnaval Para desarrollar O promocionar El turismo En la provincia Que genera Recursos económicos Muy importantes Porque es la industria Sin chimenea Porque él Moviliza un montón De cosas Entonces Cuidemos el carnaval Cuidemos a la gente A las instituciones Que hacen Que hacen el carnaval A mi no me suelen 800 lucas O sea Con esas 800 lucas Que vamos a pagar Al Ministerio de Trabajo Porque tienen que pagar Si o si Tenemos que pagar Si o si Van a ser 800 mil pesos Que yo mejor Pudo haber invertido O en un carro O en más pluma O en mejores instrumentos Para darle Un mayor brillo Al espectáculo Entonces Con esta situación Estamos nivelándose abajo ¿Por qué creen Que no hay respuesta? Porque bueno O no se avanza ¿Qué está pasando? La verdad Que todo el año Hablamos Y estuvimos hablando Casi Todas las semanas El tema El reglamento Una cosa Que la otra Los debates Las polémicas Que se son Pero Nosotros lo venimos diciendo Hace un tiempo Ya hace 4 meses 5 meses Lo venimos diciendo A nosotros Ya directamente A Zapu Ya no nos interesa El reglamento Me da igual Vamos Vamos directamente A resolver Lo que tenemos Que resolver En este momento Que es Que baje el organizador Que cerremos Contratos Que haga la primera entrega Nosotros podamos poner A los talladores A los guerreros A trabajar en los carros Si no No vamos a tener carros ¿Me entendés? Entonces Así de simple Así de simple Si nosotros El día 20 El día 20 De noviembre No el 28 de diciembre Como nos pagaron El año pasado Si el día 20 Nosotros Las comparsas Y las instituciones Todas las instituciones No reciben Adelante El 35% Que es lo que Habitualmente Se entrega No tenemos medios Racionales De llegar Yo mañana Tengo que pagar 50 mil pesos 50 mil pesos Del club Donde salga Mi batería 50 mil No te estoy hablando 5 mil pesos Y de algún lado Tiene que salir Y yo ya sé Donde sale siempre Y no es justo No es justo Porque después Los dirigentes De esto El dirigente De aquel otro Que el otro Que el otro Que el otro Que el otro Y nosotros Dejamos Tiempo Familia Esfuerzo Plata Salud En este caso Salud En este caso En este caso Los 400 400 500 mil millones De esto Cayó sobre la cabeza De Belén Y no es justo No es justo O sea Porque le va a devolver Porque Belén firmó En ese momento Porque ella era La presidente De la comparsa Claro ¿Me entendés? Entonces Pero no es La responsabilidad De Belén Es la responsabilidad De la comparsa Porque los presidentes Las comisiones Pasan Y las comparsas De las instituciones Quedan Entonces tenemos Que ser serios De una vez por todas Y ahora Ser un planteo ¿Interesa el carnaval O no interesa el carnaval Como fuente turística? Y tienen todo Tienen todo Hay una ley Que saqué A raíz Cuando fui legislador Impulsé Conversamos con todas Las comparsas Se hizo un congreso De carnaval En esquina Trajimos Fue una idea Que presentó En su momento Estela Mari La perfeccionamos La acomodamos ¿Dónde la declaramos? La declaramos A la fiesta De carnaval De toda la provincia Como patrimonio Inalienable De los correntinos De esa manera Tiene el gobierno De la provincia De Corrientes Desde el 2016 Las herramientas Suficientes Para establecer Presupuestariamente Un ítem Para solventar El carnaval Que no es Ni más ni menos Que la base Del desarrollo Turístico De la provincia Bueno Pero ahí entramos En la eterna discusión Pero el carnaval Es jurisdicción De la municipalidad Pero en este caso Tiene para toda la provincia Entonces lo que tiene que hacer Si el gobierno provincial Interviene en la ciudad De Corrientes Para también Todos le van a reclamar Lo mismo No Pero es que es muy simple Esto es provincial Entonces lo que tiene que hacer La provincia Es presupuestaria Es decir capital Acá tiene tu plata Chavarría Acá tiene tu plata Yate y Ticaya Acá tiene tu plata Es sencillo ¿Me entendés? Entonces esto es muy simple Esto se pasa por goteo A los municipios Así como recibís La coparticipación federal Por goteo A todas las provincias Del estado nacional De esa misma manera Pasarle las cuentas De los municipios Y que los municipios Cada municipio Administre Entonces De alguna manera De esa manera Taza no va a tener La autarquía La plata suficiente No va a tener que estar Llorando De que le ponga Que no le pongan Que den Que no le den Y no importa Que signo político sea Si es diferente En un municipio O en el gobierno provincial Tiene ya por ley Entonces Y ya sea El instituto Y la ley dice Que lo administra El instituto de cultura Yo quien lo organismo Que el gobierno El ejecutivo Designe O determine O sea Está perfectamente dado El enmarque Yo se lo pasé El otro día La copia Se lo pasé A Soho ¿Me entendés? O sea Tenemos ¿Soho tiene algún tipo De responsabilidad En este caso En esta cuestión Aquí y ahora Digamos Hay alguna Es Soho empresario Soho empresario El que quiere ganar El que quiere ganar El que quiere ganar Pero es el organizador No El que quiere ganar La plata Pero es el organizador Pero viene a ganar La plata A ver Néstor Si a mí Eso está bien Está muy bien Si yo firmo Un contrato de concesión Y el que Me tiene que Obligar A O que tiene que ejercer El poder De policía No hace nada Y bueno Yo me tiro A la plancha A esperar A esperar Que el tiempo Transcurra Porque yo digo Está bien Que Me parece Que lo más lógico Sería Disculpa Que te interrumpa Que ejerce El poder De policía Y es El dueño De la fiesta Tiene que Asegurarse De que el espectáculo No sea de 10 puntos Sea de 11 Entonces Le tiene que brindar La posibilidad A las instituciones Le tiene que hacer De paraguas Protector Para que las instituciones Se puedan Como es Salir En el 2023 Mejor que el 2022 Porque yo pienso Así como ustedes Trabajan Con Esperando Obviamente Que todos los años Se resuelva El caché Etcétera También el organizador Podría En lugar de decir El reglamento Bueno miren Falta reglamento Pero en lo que podamos Vamos a avanzar Vamos a trabajar En otras cuestiones En la difusión Vamos a ir por este lado Vamos a no sé Hay un montón de Cuestiones Que todos los años Se tienen que resolver Este Y que Y que siempre Por cuestiones de tiempo No lo hacen También me parece Que podría venir Y decir bueno O no O no Primero tiene que ser El reglamento O sea Está justificado Que no aparezca No No para mí no Porque si vos me decís Este A ver te puedo justificar Que no está firmado Listo Yo de la parte económica No puedo hablar Como ¿Por qué? Porque no está No está No está Como es Aprobablemente Y bueno Eso tiene Una cuestión Entre la municipal La municipalidad Y las instituciones Ahora Ahora La parte organizativa Si creo que A él le tiene que interesar Y decir No Eche muchachos A ver ¿Qué pusieron ustedes En el reglamento De distinto Al reglamento anterior? Y que me afecta a mí Por ejemplo El escenario Cómo vamos a desfilar El tiempo La ubicación De los jurados Queremos una pantalla Los relojes Las pantallas Todo eso Que la parte organizativa Y que le incumbe Me parece que Bien Podría sentarse A discutir con nosotros A conversar con nosotros No te digo discutir Conversar Ponernos de acuerdo Porque creo que estamos En el mismo barco Todos queremos Que el carnaval Se supere Bueno Fuertes rumores Que a Sojo No le gustó nada Que no haya Show de batería O solo de percusión O que no se detenga Frente al jurado Porque los responsa Que van a tirar la bronca De eso no se habló Nada tampoco No sé Nosotros No sabemos nada No Nada Pero no les transmitió Digamos Pero es que no conversa Con nosotros Al menos yo no sé Oficialmente Vos me decís Que es un rumor Listo Yo oficialmente lo sé Si no se comunica Con nosotros Nosotros tampoco Somos adivinos Venir a decir Bueno Esto piensa Pero por lo menos Tener la amabilidad Entre comillas De decir Bueno Vamos a reunirnos Entre todas Y a ver Qué podemos hacer Cómo podemos avanzar Como dice Raúl Darnos un alivio Y decir Bueno Tal fecha Nosotros vamos a aparecer Y bueno Y van a tener El adelanto Que tanto Se está esperando Pero Para paliar No Porque estamos De brazos cruzados Así Y acá Y acá es el silencio Acá lo que molesta Es el silencio De ambas partes De todos lados Acá hay además El tema No es que se nos ocurre Pedir la plata Porque queremos la plata Porque Exactamente No La cuestión inflacionaria Es tremenda Además Esto te va a llamar A la atención A todo Yo sé que muchos Se van a enojar Por lo que voy a decir Pero acá tenemos Que sumarnos Al esfuerzo Al gran esfuerzo Que estamos haciendo Las instituciones Y los comparseros Llamamos la reflexión A los talleristas Que no pretendan salvarse Y vivir todo el año De ganar Yo fui tallerista Yo hacía Le hice el mejor espaldar Que tuvo la colo allá Allá por el año No sé No sé Hace un año No viene al caso Pero no importa No importa Es el tema aparte En fin Pero Los talleristas Los que venden Los comercios Que venden No puede ser De que vos Te vayas Y una piedra Cueste 70 pesos Y cuando vos Te vas a Asunción Y traes la misma piedra Por 47 centavos ¿Cómo? Eso mismo Que estás escuchando 47 centavos Sale una piedra En Asunción La misma piedra Que acá te cobran Entre 60 y 70 pesos Más de 100 veces Ya ni sé Ni quiero calcular Entonces Lo que tienen que entender Los comerciantes Los Talleristas Es que Si no Y los Algunos Que otros Profesionales Del diseño De la danza Que tenemos que acomodar Y ajustarlo Lo La punta al lápiz Porque si no Vamos a matar al carnaval Y lo vamos a matar Entre todos Nosotros por consentir Y otros Por especular Yo sé que va a haber Mucha gente Que se está poniendo Enojada conmigo hoy Pero no importa Digo lo que pienso Y lo que veo Si no paramos La pelota entre todos Esto Se desmadra No da para dos carnavales más No da para dos carnavales más No da para dos No da porque la gente No va a tener posibilidad A vos A ver No, no sabe A ver Viene un coordinador Y te dice No, este traje sale 70 mil pesos O 90 mil pesos Y vos entras a mirar Entras a sumar Descular Caminar Recorrer Y a lo mejor El traje no llega A 30 35 ¿Me entendés? Entonces Pero también después Viene el otro El otro tema Los comparceros Hay muchos comparceros Que ahora son a la gana También Dicen No, yo quiero que me hagas Seme Nomás oso voy Después cobrame Entonces viene el oso Le dice Cobrame nomás El oso Le dice Sale 150 mil pesos Ay, qué estafador Qué hijo de puta Qué sé yo Y es cierto Lo mejor Pero Porque de materiales De materiales Ese traje A lo mejor sale 50 Pero el bago le paga Cobra Porque el otro Porque el comparcero No quiso ponerse a bordar Claro, bueno, bueno Pero eso es lógico ¿Sabes cómo me decía Mi vieja Abordándole la malla A mi hermana Y el traje mío Y de todo Y todos hemos hecho eso Pero lo que pasa Ahora son todos cómodos Nadie quiere volver A agarrar la aguja Con la lentejuela No, 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 traje que vamos a pegar la resina Y todo es más rápido Todo es hecho Para allá Para hoy Y ya tiene que estar listo Andrea ¿Y en Araberá? ¿Cómo está el tema del financiamiento Y las cuentas en rojo? O las deudas por venir? No, no Cuentas en rojo Y eso no Nosotros tenemos Nuestro contador Que nos tiene al filo Ahí te dicen No, mira Eso no lo vamos a poder hacer Así que ahí al toque Nomás Frenadita de pie Y venimos Pero Lo que fuimos comprando Y haciendo ¿Ustedes también van a seguir Como decía Raúl El tema de los carros? Nosotros todavía No compramos nada De material nuevo O sea, estamos Se hizo solo el desarme de carro Que es de lo que ya tenés Eso se está esperando Digamos, la primera cuota Sí, lo que pasa Es que vos también O sea, yo no me puedo largar A hacer los carros Cuando no sé Con cuánto voy a contar Como para terminar No sé si un carro Dos Capaz O sea, en la estructura Vos tenés Ponerle cinco carros Y decir No, con lo que tengo hoy No llego a uno Entonces También No me voy a embaucar Empezar Todos los carros Cuando no sé A cuánto voy a poder llegar A cubrir Porque los costos Son altísimos Tenemos presupuestos Con el arroz con pozo No lo cubro La verdad que veníamos Entusiasmados Con carnavales al día Este año Dijimos Vamos a tener una edición 2023 Espectacular Pero como todos los años La incertidumbre La incertidumbre nuevamente Que ha llegado a Néstor El material humano El material humano Y de trabajo Está La voluntad del comparsero Está Vos haces una convocatoria Y están Cientos de comparseros ¿Me entendés? Y todos tenemos A toda nuestra gente Trabajando Bordando Haciendo lo que Tienen que hacer O por lo menos Financiando lo que Mandaron a hacer Pero no es justo Que lleguemos A esta instancia Y mantengamos La incertidumbre Como dice Andrea De hacia dónde Vamos Y cómo Vamos a poder Finalizar Y no es Y vuelvo a insistir Otra vez Con el tema Del Ministerio De Trabajo Esa plata No tiene por qué Salir de nuestro Bolsillo De las instituciones Eso es una A nosotros ¿A qué nos están obligando? A que entre todos Nos pongamos Acuerdos Y pongamos Un chepibe Allá en la puerta De la entrada Y que cuando cae El Ministerio Toque la sirena Como la tipo Y salgan Todo a correr ¿Me entendés? Entonces Y evadir De alguna manera Mientras que En definitiva Lo que tenemos Que tratar de encontrar Es una protección Una protección Para las instituciones Para que nos Exceptúen De ese tipo de cosas ¿Me entendés? Entonces Lamentablemente En nuestro caso Tenemos En esta oportunidad 800 lucas abajo Porque se nos juzga El juicio De Belén Y el juicio De Victoria Quincorce ¿Ese de 2000? 16 2016 Uno en 2013 Y el otro en 2016 Ay, ay, ay Es mucha plata Es mucha plata Oso Rodrigo Ustedes por el lado De las agrupaciones También Llega la época Que hay que ensayar En los clubes Que ya en diciembre El panorama Tiene que estar claro Porque bueno Ya tenés que tener El equipo Se va avanzando Lo que pasa Es que vos Vas priorizando Más allá De las actuaciones Nosotros Gracias a Dios Tenemos la agenda Completa Hasta diciembre Ya Pero no alcanza Néstor Vos vas priorizando Ya gastos ¿Y qué hace? ¿Qué te genera eso? Que vas a tener Que ir posponiendo Metas Que vos ya tenías Planteadas Planteadas Para cumplirla Antes del fin de año ¿Entendés? No tenés No tenés capacidad Por ahí de absorción Vos te vais a comprar Un material hoy Día lunes A la semana que viene El día lunes Cuando caes Seguro que tiene Una variación de precios ¿Toda la semana Va aumentando algo? Toda la semana Sí, sí Ahí Porque Tenemos que tener Tenemos que tener En cuenta Que la Que los materiales Que se usan En carnaval La mayoría Son importados Claro Y ¿Qué dólar Le aplican a eso? Yo creo que hay Un nuevo Dólar carnaval Sí Ese es el Número 15 Creo que De tipo de cambio El dólar carnaval Sí 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 Y después Tengo otra cosa Que es lo que Nos han estoqueado No nos olvidemos Que venimos de 3 años Donde No hubo Y vos de pronto Tienes un grupo De 30 personas Y tenés que encontrar Llevan 60 piedras Cada una 30 Por eso 1800 piedras Y no tenés Igual Y es un retroceso En nuestro caso Por ejemplo Nosotros venimos avanzando Entusiasmados En brindar un buen espectáculo Y frenamos todo Porque no sabemos La modista tenía Para hacernos No sé 60 sacos Y esperando Para comprar más tela Quedó en 60 Y quedamos ahí En noviembre Cuando nosotros decíamos Para noviembre Queremos tener Los 90 sacos terminados Es algo que te va frenando Vos querés avanzar Y cuando llegaste a tu límite Tenés que frenar otra vez Y decimos en comisión No, vamos a parar Porque no sabemos Qué va a pasar De acá para adelante Imagino que habrán enviado notas Habrán hablado con Juan Ebrella Pucar Este Los pasos administrativos Corresponde él nomás No pueden hablar con el intendente Van a pedir No sé Hablar con el gobernador Con el No sé Este se recibió Nosotros en agosto Se mandó una nota Para el gobernador Pero le firmamos Todas 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 Y No No hemos tenido No tenemos respuesta No había Y ahora la nota Fue del reglamento Tampoco Tampoco Y el reglamento Es lo primero Entonces Que tendría que salir Para así Es el argumento Que te Te grime por ahí El El organizador Viste Es el artilugio Por ahí Que usa Como para ir ganando tiempo Como para Yo creo que ayer Opinaba bien En un grupo Que es un Un recurso Muy Muy artero Hacia nosotros Es prácticamente Un Un chantaje Que te va llevando Y es una Te va Te va Te va Te va llevando Contra la pared Muy poca ética Sí Viste Quitarle El margen De libertad Con el que vas A contratar Te va condicionando Te va condicionando Que de última Bueno Ya dame Lo que sea Sí Vengamos que Restar la importancia Pero quien le tiene Que poner orden A eso Como Eso lo tiene que poner El que ejerce El poder de policía El que tiene El poder Concedente ¿Me entiendes? Y bueno Si ese Los encargados Los funcionarios A quien le toque No ejerce Su ¿Cómo es? Su rol Y bueno Yo empresario Si a mí no me dicen Nada Yo sigo la misma No te olvides que tenemos show Tenemos que El año que viene hay show Le hago una pregunta Por aquí Que puede parecer superficial Pero comienza un mundial Y los que son futboleros En este país En los mundiales Se paraliza todo Y nadie ¿Viste cómo es? En Zamba Previvimos todo eso Pero esto Nos trastocan ¿Te compraste camiseta a todos? ¿Eh? No, eso la televisora a todos 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 O no, no, no Sí Evidentemente Nos va Nos va a trastocar Nos va a hacer Por ahí Relentizar un poco más Las actividades que tenemos Y todo un mes Y a eso sumarle Que ya después viene la fiesta Y ya está Claro Obviamente No, y aparte Hay poca recepción De todo O sea, corta La próxima reunión De la GIF Digamos No hay todavía No Eso es lo que Nada Nada Nosotros no sabemos nada Así es Y eso En definitiva Allí tendría que ya Informarse si está o no El reglamento Completo Digamos Porque después viene un proceso Que ustedes tienen que revisar Y cada uno Después nuevamente Hacer las consideraciones Que considera La reforma Según la última reunión Que tuvimos A fines de agosto Primero día de septiembre Quedaron en enviarnos El borrador En ese borrador Había puntos en amarillo Había temas que no se terminaron No se definieron Por ejemplo O sea que falta todavía Un camino Sí Hay que enviarle el borrador Nosotros leerlo en comisión Y ir con las propuestas claras Claro Y en base a eso Recién elevarlo al ejecutivo Pero O sea que viene lento Lento Este No quiero hablar de plazo Ni nada Pero bueno Ustedes dicen Bueno Miren Podemos esperar hasta el Primero de enero No sé Hasta el 15 de enero Y si tenemos el 27 ¿Y qué salimos con qué? Con la palmera De ahí del corso Para no decir diciembre Pero este Todo esto Lo único que hace Es encadenar Una serie de Este Obstáculos Porque vos vas a ir Encontrando obstáculos En tu camino Y se van a ir amontonando En algún momento No vas a poder saltar El obstáculo Y vas a caer Y te va a quedar Acostado Acá es sencillo Acá yo creo que Si nosotros estamos predispuestos A tener una mesa de diálogo Es sencillo Las autoridades del municipio Nos tienen que llamar Nos tienen que juntar Y nos tienen que decir Bueno mirá Vamos a hacer esto Que podemos avanzar Pero lamentablemente Presentamos notas Vuelvo a reiterar Presentamos esto Presentamos lo otro Y bien gracias Nos miramos un reto Y nos vamos Y seguimos nosotros Trabajando Circulando Con lo que se puede Generando Y bueno Nosotros Hace tres meses Estamos con Los carros Ya que Se recicló Y la mayoría De las cosas Se tuvo que comprar Y ya está Tenemos los carros Ya que están Prácticamente Terminados Pero eso Con recursos propios Eso es de parte Del presidente Que él está poniendo Y poniendo Y Pero como yo le digo Está bien Uno tiene el auge De salir mejor Que otros años Que repuntar también Pero tampoco Es venir a A endeudarte Porque las deudas Que hay Y después Tienes que decir Si yo voy a llevar Es como el que te No Pero viste Pero nosotros También decimos ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos a sacar? Porque tenemos Cuatro, tres carros Por reglamento Claro Usted aparte Por allí Algunos Hicieron un compromiso Con los comparseros Con todas las que Entregaron el diseño Y que a su vez También Todas lanzaron los temas Hay un contrato social Hay contratos Hay contratos Sí, ya está Hay contratos Suscriptos Con profesionales Entonces ¿Por qué? Porque vos también Tienes que A ver Ya pasó Ya pasó A todos nos pasó De que vos Si arreglar Con un profesional Sí, sí, sí Bueno, arreglar Está pasando después El problema No es cuando Vos no podés cumplir El asunto Cuando te incumple El otro lado Entonces tenés que tener Un reaseguro Vos como institución No podemos Seguir trabajando Como Alón Va de Pache Antes Como cuando Estaba el amigo Mi gran amigo Don Elías Roth Que él Andá, andá Así Mamita Ya Ya terminó Eso ya no es Ya no existe Ya no existe Hoy tenés que O como hacía Quito Venía de Miami Con bultos Y bultos Y bultos Y traía y repartía No, no Eso ya terminó Ya no es más Hoy vos cerrás Con un profesional Y tenés que hacer Un contrato Sí o sí Sí o sí Porque Supongo No, hoy no tengo Gana de ir a cantar No, pero Una cosa Tiene que estar contemplado Una fuerza mayor Claro, obvio Pero Si no estás En asco Si no estás En asco Y subieron Todos los cachetes Vamos De todos los profesionales También, eh Guarda la tosca También Subió todo, ¿no? Subió todo Un cien por cien La verdad A mí siempre me preocupa El tema de los comercios Que venden Elementos materiales De carnaval Que es histórico Ya que La especulación De todos los años Y que a medida Que llega diciembre Enero Van aumentando Los precios Porque claro Todo el mundo Va necesitando Entonces Eso es un Me da mucha pena Porque bueno Entre todos Tenemos que ayudar Y si vos Estás viviendo De algo Bien También De alguna manera Acompañada Pero bueno Será tema Para otro Para otro Debate Las acciones A seguir Esperar La reunión La convocatoria De la reunión No sé Les falta Una marcha En frente De la municipalidad Como te acordás Se hizo Se hizo Pero estamos A la expectativa Yo pienso Que tendrían Que bajar A la realidad Tanto Organizador Como funcionario Y bueno Ponernos en marcha Pero una marcha En conjunto Si por ahí Estamos equivocados Y están trabajando A full Lo ideal sería Che muchachos Vengan Le contamos Estamos haciendo esto Y por eso Estamos muy ocupados Y no le podemos llamar Pero le ponemos Queremos poner al día Ah bueno Listo Fíjate Este es un escenario Que se da Por lo menos De los carnavales De las ciudades Que conozco Solamente en corriente En todas las ciudades Donde hay carnaval O cualquier fiesta Ya con mucha antelación Se trabajan Bueno Pero tampoco El aporte No es significativo A los aportes Que se necesitan En la capital Es carnaval de capital Porque Son mucho más chicos Tienen comparsa Que no superan Claro Pero lo que digo Es que el vínculo De trabajo Organizativo Es permanente Nosotros tenemos 500 Ellos 500 ¿Me entendés? O sea En esos números Estamos ¿Me entendés? Estamos hablando De Lógicamente De otro tipo De carnaval Pero lo que te decía En nuestro caso Por ejemplo En el A la FIT Por ejemplo Se mandó una nave insignia Que fue a Arabera Ahora va a ir En el FITPAR Para ese fin de semana La nave insignia Esa época Y nosotros vamos Nosotros estamos yendo Y ya Y tenemos todo el equipo Chicos que arreglaron Su traje Que dejaron de desarmar Para hacer el nuevo traje Vamos a ir a dar un espectáculo Al mejor nivel Al mejor nivel Vamos a ir a dar un espectáculo A promocionar Esta fiesta Esta fiesta Que en este momento Solamente nos está tratando Dolores de cabeza O sea Las instituciones Le seguimos Poniendo el hombro Bueno Vamos a seguir hablando Esto Y bueno La espera Que se haga Que se realice La reunión La verdad Que es increíble Que no se reúnan Digamos Porque es lo que menos cuesta Reunirse por lo menos Verse las caras Y hablar Y hablar Si Por lo menos Una última acotación Si Más que nada Porque Por un ejemplo Que sacó Raúl hoy Que decía Hacemos sonar La La sirena de la tipuití Hace rato No suena más La señora de la tipuití Y sabe por qué Raúl o no Rubido molesto Rubido molesto ¿También? Si Te comento Dos vecinos Rubido molesto Los vecinos del silencio Los sonidos del silencio Bueno No sabía eso Si Yo me enteré Yo me enteré Pregunté por ahí Che ¿Por qué no suena? Y me cuentan De la misma Que si Que fue porque Era un rubido molesto Y bueno Te digo Te traigo a colación Porque seguramente Vamos a tener Algún tipo de inconveniente Con los ensayos Con el tema de ¿Otra vez? Sí Cuando te dicen Los vecinos Y se olvidan Los vecinos Que los que van a ensayar Son también vecinos Claro No somos extranjeros No somos de De resistencia Que anima a molestar No, no Somos vecinos Nosotros tuvimos que acondicionar Acondicionar Toda la parte Abajo de la tribuna Que da la escuela industrial De Del huracán Con Para poder ensayar Porque si no Nos echaban Estábamos ya Ultimátum De que nos estábamos En la calle Eso que les corren Aquí en el carnaval Es increíble ¿No? A mí me están Yo te digo Con toda la inversión Que tuvimos que hacer Que es una inversión De 80 mil pesos Entre reflectores Cableado Electricista Todo Para poder Para poder Medialmente Ensayar en un lugar Que nos quede Aquí distante A la ciudad Dentro de lo que Es el núcleo De la ciudad Porque estábamos Allá en el kilómetro 6 De Maipú En el sindicato Lo infuerza La gente que vivía Cerca del Sichero Allá en la cuesta Del Paraná Era imposible Que llegaran allá Entonces tenés que buscar Un lugar Esa es la razón Del centro ¿No? ¿Me entendés? Entonces Pero bueno Qué barbaridad eso ¿No? Habría que volver A los colegios Te digo que Ocurren En la capital Nacional Del carnaval Es increíble Que en el centro Moleste Pero en los barrios No Te exigen Que vos termines A las 11 De la noche El ensayo Cuando la La resolución La ordenanza 5800 Del año 2012 Habla claramente Del horario De ensayo En cualquier época Del año Es de 20 A 24 Y eso Lo tienen que cumplir Todos los habitantes De la ciudad De Corrientes Antes Ensayábamos En los colegios Y en los colegios Nosotros le dejábamos Pagábamos Una cuota A la cooperadora Le ayudábamos A las escuelas La que nos Esperaban 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 La cooperadora Al menos Por nosotros Esperaban Que caigamos Nosotros Para Nadie En el colegio Movimiento Vos cortaban El pacto ¿Me entendés? Entonces Y de vuelta Primera Se terminó Yo creo Que hay que pedir Una reunión Con Praxe ¿Es Praxe ¿Es con Parcera? Si es una Comparse De Ituzengo La ministra La ministra De Educación Y ahí nos limitaron Al todo Porque hoy no tenés Escuela Ni club Claro Tienes que ir a una En el centro Ya no tenés lugar Prácticamente Tiene que ser Bueno Muchas gracias Por la visita Nos vamos rápidamente Buscando La pausa Hoy tenemos Un lindo programa También enseguida Viene la gente De Encanto Que presenta su gala En el Salón Gran Paraná También vamos a hablar Con un gran músico Alejandro Sanz Este El correntino Ex integrante Del trío Laurel Se confundió La productora Estaba toda Emocionadísima Este A él también Le pasa lo mismo En las redes sociales Y por supuesto Vedrá Isaías González Con Otro Artista Que nos va a traer Para conocer Años